¿Qué es lo que pasó acá? ¿Por qué está quemada su casa? Eso aquí me sacó el ejército de aquí, dijeron que venían los otros, ya venían ahí. Me sacó el ejército, dijo, para que no me golpeen, me sacaron de aquí. Cuando llegaron, entraron y me dieron quemando todos los... ¿Quién quemó su casa? Los hidrantiles. ¿Cómo eran esos? Los hidrantiles. ¿Los qué? Los hidrantiles. ¿Antiuntiles? Ellos eran los que me quemaron. ¿Cómo venían? ¿Cómo estaban vestidos? Ellos estaban vestidos de negro, todo, negro, casquete, blanco. No dejaron nada, nada, ni una ropa. Cuaderno, todo. Todo, cuaderno, todo. Si ya van a entrar a la escuela ya el lunes y ya no hay nada. No, no hay nada. Ahora, 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 vamos a ir a los todos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hace la ropita. Hace la ropa, todo. Ojalá, toda la ropa. Hace la ropa. Ya. Con garrote, con que es, Mariana, ve que yo como tuve que correr con el niño, ve que está enfermo. ¿Qué tiene el niño? Fiebre, me le dio. De nervios, es. ¿Y yo ya le di una droga que tenía para los nervios? Allá adentro me despedazaron varias cosas. La pieza, me habían botado toda la ropa, todo, 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 todo al piso me habían tirado. ¿Cómo se les va a ocurrir entrar a la casa? ¿Hace cuánto ustedes viven en esta casita? ¿Como siete meses? Sí, siete meses. Yo estaba recogiendo, si esto era un asco acá. ¿Las vasas que recogimos de acá? Están allá, las tiré. La vajilla. ¿Las gallinas se le mataron, verdad? Las gallinas, por ahí hay una gallina. A un garrotazo le habían dado la cabeza. Teníamos una plata para el mercado, esa se perdió. ¿Las gallinas? Nos dejaron, pues, para pedir caridad, para podernos ir. Ya, ya les di una pasta. ¿Cuándo se va a irse a la cama? Venga. Los nervios, se ve que él es nervioso, el niño. ¿Quién está al mando, muchachos? ¿Quién está al mando de ustedes? ¿El oficial está al mando? El oficial está ya de aquí. Está al mando un capitán, pero no está por acá. Necesitamos hablar urgentemente con él. Sí, con él. Con él, con él, con él, con él. Por favor, si le pueden avisar. Muy amables. Bueno, seguimos hoy, 31 de agosto. Son las 3 y 45 de la tarde. Nos hemos demorado una hora. Hemos llegado hasta aquí, hasta donde está la base del ejército y los antimotines. Si la cámara me ayuda. Y hemos venido simplemente para buscar explicaciones. ¿Cómo es nuestro trabajo periodístico? Nosotros necesitamos, tenemos una versión de la gente, necesitamos la versión del ejército y de los antimotines. Un soldado nos dice que aquí no hay nada que ver, que ya están para irse, pero nosotros entendemos nuestra labor como la búsqueda de explicaciones, la búsqueda de darle explicaciones a la sociedad civil. Entonces, entendemos que ese es nuestro trabajo y aquí vamos a estar hasta que encontremos una respuesta. Son las 3 y 55 de la tarde. Han pasado casi 20 minutos desde que estamos aquí en este sitio esperando que alguien nos dé una respuesta. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Tenemos la versión de los campesinos, nos falta la versión de la policía antimotines, la del ejército y la de los erradicadores manuales, que son los que ustedes están viendo aquí al fondo, vestidos de color café. Ha pasado más de una hora, que seguimos esperando la respuesta de lo que ha pasado hasta este momento acá, pero siguen habiendo operaciones y no obtuvimos una respuesta por la hora. Nos tenemos que remontar el río, tenemos que correr el río ya por la hora porque más tarde puede ser más peligroso. No obtuvimos respuesta por parte del ejército ni por parte de la policía antimotines. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.